Puerto Rico Puerto Rico Ay, aquí vivo desde Quito Corriendo por la sabana Quiero mi amor y cristiana Amor, por Dios, bendecida Que tú eres vivo, mi vida En mi tierra boricana Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico No hay que mensaje de aquí Tampoco me voy a ir No hay que mensaje de aquí Tampoco me voy a ir Porque no quiero morir Puerto Rico y lejos de aquí Porque no quiero morir Puerto Rico y lejos de aquí No hay que mensaje de aquí Cantando por la mañana Me asomo por la ventana Y le llevo a mi mujer Que me duele al amanecer En mi tierra boricana Puerto Rico 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 крも partner No hay que mensaje de aquí No hay que mensaje de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!